¡Atenso! ¡Dando un grito! ¡Hey! ¡Todo vamos! ¡Haciendo palmas! ¡Dando un grito! ¡Hey! ¡Palmas! ¡A ver una más que se pasó! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Abalanciándonos así! ¡Chuméjame! 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 ¡Dando así! ¡Arriba, arriba! ¡Abalanciándonos así! ¡Chuméjame! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Ajuntando! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Aquí arriba! ¡Abalanciándonos así! ¡Chuméjame! ¡Chuméjame! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!